Si en esta ciudad es Manuán Yo ya les he sido por aquí, por cumpleaños O sea que siempre mis nietos te recorrerán mis mis nietos y aquellos que dicen que tengo pero que no sé si son míos pero igual te van a recorrer y San King por uno de los inmacentes por permiso de Winchi le voy a hacer en marcha Haga una marchita Quédate ahí Una mañana un día llegó claro está feo con mil insignes se quitó el sombrero muy lentamente bajo su caballo en tu voz profunda mi viejo sin bacallón Ahí está la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo cosa del tiempo la puerta de Alcalá la puerta de Alcalá la puerta de Alcalá ahí está esa�ن pues el tiempo la puerta de Alcalá Sigue, quiero decirles que cuando ustedes escuchan esta canción, que se conoce, dice La Puerta de Alcalá, La Puerta de Alcalá, ¿sabes quién era? La Puerta de Alcalá, La Puerta de Alcalá, era Boichi. ¡Muchas gracias, un beso fuerte! ¡Muchas gracias a todos! La Puerta de Alcalá, 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 La Puerta de Alcalá Mírala a mi ala La puerta de Acala Mírala a mi ala Mírala a mi ala La puerta de Acala Todos los años se filan juntos La puerta de Acala La puerta de Acala Mírala a mi ala La puerta de Acala Palamá Mírala a mi ala Palamá Gracias, un beso. ¡Gracias!